Señora ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Señoría, este ministerio sirve para que todos los españoles y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado para qué sirven sus ideas y sus políticas, su racismo, su machismo, contra muchísimas mujeres, especialmente vulnerables, mujeres, por ejemplo, migrantes, trabajadoras del hogar, que seguramente trabajan en muchas de las casas de muchos diputados y diputadas que estamos hoy aquí. No sé si se ha preguntado para qué sirven sus políticas y sus propuestas y sus ideas machistas y racistas, para que a lo mejor cuando una mujer sea violada piense que algo habrá hecho, para que cuando una mujer tiene que encadenar cuidados y trabajos a tiempo parcial piense que es que no se ha esforzado lo suficiente, porque, como dicen ustedes, las mujeres que se esfuerzan terminan en el Congreso de los Diputados, terminan siendo jefas o líderes y, sin embargo, las que no se esfuerzan tienen que estar fregando suelos. A lo mejor usted no se ha preguntado para qué sirven sus ideas, pero sus ideas machistas y racistas condicionan para mal la vida de muchísimas mujeres, vulneran los principios y los derechos fundamentales fundamentales de nuestra Constitución y los derechos humanos. Sus ideas son contrarias a la democracia, señoría, y le complican la vida a muchas mujeres. ¿Y sabe qué? Gracias al feminismo y gracias a muchas mujeres que, pese a ustedes, han puesto la cara y el cuerpo muchas veces la vida por el feminismo, hoy podemos tener usted y yo derecho a abrir una cuenta corriente, derecho a divorciarnos, derecho al aborto seguro, señoría. Gracias al movimiento feminista que salvan muchas vidas. Gracias al Ministerio de Igualdad, gracias a este Gobierno se ha podido declarar esencial el 0-16 contra lo que ustedes votaron. Ustedes votaron en contra de que pudiese haber en plena pandemia una ayuda para esas mujeres. Señoría, el feminismo ayuda a vivir. Sus ideas racistas y machistas están, como le decía antes, fuera de la ley.